Leo Pernia demoledor en la serie Si, si anduvimos fuerte, creo que el clima fresco nos favorece un poco a diferencia de ayer Y eso está bueno, y después la pelea de Andy con Chapur me dio la tranquilidad de poder girar solo, concentrado Y clasificando, tratando de hacer la serie más rápida Ya te aseguraste de largar en la primera fila, falta la última serie Si, eso es muy bueno, sumar los puntos, haber sido más rápido que Julián Que también estuvo en una pelea muy fuerte en su serie, que fue espectacular Es importante, queda lo más difícil, donde más puntos en juego hay, que es la final Y bueno, vamos a apoyarnos en este gran conjunto que tenemos para hacerlo bien A planificar la final Dale, un abrazo, disfruten de la final El ganador de la segunda serie, el Tanito Pernia Bien, Pernia que ya piensa en la final, donde él estará alargando la primera fila Veremos qué pasa con la tercera serie, donde Warner y Moriarty estarán compartiendo la primera fila Esto es...